Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi fue religión y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba el calor y la pasión y en tus besos yo encontraba el amor que me brindaba el calor y en todo está mal que le da luz a mi vida apagándola después ay que vida tan oscura sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi fue religión y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión canta domingo, canta ya me puse melancólico si, si quiere cantar esa canción Mr. Lujo bueno, muchos cantantes la han cantado, es clásica pero la que más últimas de la oficina fue este, Luis Miguel ay yo pensé que Mr. Lujo no, 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 aparte primero lo mandas al antiguo testamento y luego lo pones más acá que Luis Miguel ay si, si, mamá oye, padrecito, pues ya vamos a acabar, padrecito pues la oración a la Santísima Virgen María oración final oye, quería decir